Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este ciclo Soberanía y Memoria, hoy en esta segunda edición tenemos un invitado más que especial que es nuestro Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Licenciado Daniel Firmus. Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo viene tratando la pandemia, el coronavirus? La verdad que trabajando mucho acá, la Cancillería tuvo, entre otras tareas fundamentales, la de repatriar miles y miles de argentinos que quedaron fuera del país en el momento de iniciarse la cuarentena. Es un trabajo enorme, está haciendo un trabajo enorme, que todos los días nos permite entrar en otros lugares, en Argentina prácticamente por todo el mundo. Y hubo que enfocar la Cancillería y hacer un esfuerzo grande para conseguir lugares donde hay aeropuertos cerrados, donde están de los cielos cerrados, donde no hay aerolíneas que quieran traer. Bueno, la aerolíneas a Argentina fue un papel importantísimo, la fuerza aérea fue un papel importantísimo, y logramos que la gran mayoría ya estén aquí en la Argentina, todavía nos quedan algunos, pero estamos trabajando 24 horas por día prácticamente. Este, este, este colocando, incluso hemos tenido muchísimos, tuvo que salvar a la Cancillería por, este, contagios, tenemos muchos consulados y embajadas nuestras con dificultades, y ahora hay que valorar, así como valoramos a los médicos, valoramos a todo el personal de la salud, a todos los que están jugándose por la pandemia, hay que valorar al cuerpo diplomático de Argentina, que está afuera. En ciertos países donde uno lee los diarios que están pasando cosas tremendas, pero que están poniendo la cara para que los argentinos y argentinas puedan volver. Bien, hoy el tema que nos convoca es el futuro de la soberanía, pero bueno, antes de poder hablar de presente y de futuro, siempre es necesario hablar o remitirnos un poco al pasado. ¿Cómo fue en vos ese primer encuentro con esta idea de que existen unas islas que se llaman Malvinas, que pertenecen a la Argentina y sin embargo están siendo ocupadas por una potencia extranjera? ¿Cómo fue ese primer encuentro con las Islas Malvinas? Permitirme que le mande un abrazo enorme primero a Edgardo Esteban. ¿Cómo no? A nuestro director. Un orgullo para nosotros que él dirige el museo y la verdad que está haciendo una gestión enorme, se emociona incluso no solo ver la gestión sobre el Museo de Ibalvira, sino también que ha puesto el Museo a disposición de resolver el tema, en el caso concreto de las protecciones que están haciendo para la pandemia. Así que, abrazo enorme, me imagino a Edgardo, me lo estás viendo. Y después, amigos, con el espíritu, incluso del Distrito del Borde del Mundo, Marcelo Cohen, se anda por ahí, se hace con el todo, que está viejísimo, pero me dijo que iba a estar escuchándonos, una autoridad en el tema, así que primero, saludar a todas y todos que se están viendo por ahí. Y segundo, contarte que, igual que los 45 millones de argentinos en la escuela, no se entera de que existen las islas porque las ven en el mapa de la escuela y porque la maestra nos dice que esas islas fueron ocupadas por los británicos, con intereses económicos, hace muchísimo tiempo, y es como la herencia natural de haber estudiado las invasiones inglesas y saber que el interés que había era un interés que no tenía nada que ver con la independencia, con la libertad, sino que tenía que ver principalmente con ocupar, como seguramente Uriel en la reunión del viernes pasado contó, ocupar un espacio que era vital y decisivo en aquel momento, fundamentalmente para el tema económico, una caza de ballenas y otros animales marítimos, y bueno, saber que eso es una señal de identidad, una señal de identidad que llega, algunos lo llevan en el cuerpo, otros lo llevan en la mente, otros en los nombres de su negocio, donde las calcamonías en los autos, en los nombres de las plazas, de la ciudad, de los pueblos, y que todos los argentinos llevamos, desde que la escuela, que nos marcó para siempre una vez, hace unos años estamos dando una conferencia sobre este tema en París, en la Casa Argentina de París, con una española y la española hablando de Gibraltar, y empezó diciendo la charla que si había una envidia que ella tenía, la envidia sobre Argentina, que 187 años después, sigue reclamando con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma voluntad, en el primer momento, ¿no? Es increíble, pero eso es la escuela, aparte yo me dedico al tema de la educación, lo que hace la escuela es transmitir de una generación a otra, aquello que una sociedad dice que no se puede olvidar. Entonces, gracias a eso, hay que decirlo, en los 40, en los 50, por primera vez aparece en la escuela escolar como obligatorio, está en la ley de educación, la ley de educación que aprobamos en el año 2006, pone a las Malvinas como obligatorio en todos los niveles, a pesar de que los contenidos no son obligatorios, en este caso lo mencionamos que es un valor, no un contenido, y lo colocamos, y la presencia de Malvinas en Zamba. Claro. Se ha dado charlas por todos lados, hay dos programas de Zamba dedicados a Malvinas, se ha dado charlas por todos lados, en escuelas, y he llevado siempre, ya no hace falta hablar, porque vos ves el personaje de Zamba, inaugurando la soberanía como bandera, en primera palabra, y eso se lo debemos, entre otros, a Tristan Bauer, que nos ha olvidado. Así que, volviendo a la pregunta, como todos y todas en la escuela. Bien, ahí nos llegó también un saludo de Marcelo Cohen, que ya está conectado y nos mandó un saludo. También nos están mandando saludos de Río Grande, Tierra del Fuego, de Rausen Chubut, así que siempre la Patagonia a flor de piel con la causa de Malvinas. Otra de las preguntas que teníamos así en el tintero, es bueno, 2 de abril, feriado nacional, digamos claramente rememorando lo que sería el veterano de guerra y caído en Malvinas, abril del 82 es de alguna manera como un punto bisagra y también sensible en nuestra historia, ¿cómo viviste vos ese momento y ese periodo de nuestra historia? Bueno, hay que situarse en ese momento, es difícil ahora, pareciera ser como simple, retitular esa situación, pero a mí me encontró tres días después, tres días creo que fue lo más, el Estado con la CGT, yo en ese momento era docente del Sindicato del Seguro, trabajaba en Dinea, en la Dirección Nacional de Educación del Adulto, que era el único lugar donde podíamos hacer decencia, aquellos que estábamos producidos por el régimen, y habíamos salido con el sindicato y con otros sindicatos a protestar contra el gobierno, y tres días después ocurrió esto, así que en el movimiento sindical, yo militaba en los derechos humanos, generó una polémica muy fuerte, los mismos genocidas, los mismos que habían torturado, matado, identificado casi la generación, nos ponían en la situación de mirar con simpatía a una acción que era claramente premedicativa de nuestra soberanía, con la cual, por supuesto, uno jamás en donde abril tenía idea de lo que iba a pasar después. Yo recuerdo mucho más que el don al día del primero de más, o sea que yo vivía, en aquel momento creo que vivía solo, y prendí la radio, o me desperté con la radio, vivía esa traul ex vieja, que uno usaba para tener onda corta y poder escuchar, entonces, también, qué pasaba escuchando radios extranjeras, que dijeran que estaba pasando ahí la sigla, y cuando uno escuchó que la primera batalla, y suponía que alguno de los chicos rectos iba a pelear y a morir por la soberanía, un dolor tremendo. Yo no podía parar de llorar esa manera. La verdad es que yo era de una generación un poquito mayor de los que estaban combatiendo como espíritu, pero no podía haber tocado tranquilamente, pero no podía haber muchos que estaban ahí. Así que fue mucho dolor, y después, hay que decirlo, me acuerdo un periodista que se llamaba Osiris Trollani, que tiene un libro sobre Malvinas, y que decía, algo que después Cortázar dijo también, que terminaba el libro diciendo a los militares que las Malvinas son argentinas, pero la Argentina también, como diciendo aquellos que vendieron la soberanía en todo, aquellos que convocaron el país para siempre, aquellos que aceptaron contra su pueblo, aquellos que secuestraron y mataron, no estaban con una autoridad moral, como lo dijo García Márquez también, por aquellos días, en una causa justa en manos ilegítimas, ¿no? Entonces terminó, lamentablemente, una forma tan dolorosa para todo lo argentino, y donde tenemos que todos los días rendir homenaje a aquellos que llevan sobre sus mentes y sobre su cuerpo, las huellas de haber participado en la guerra, y aquellos que quedaron en las islas, y para eso trabajamos. Bien, tenemos muchos saludos también de Quilmes, de Ushuaia, de Mendoza, se han conectado muchos excombatientes, veteranos de guerra, nos manda un saludo también Mario Golpe. Avanzando un poco en la historia, tenemos ya este periodo 2003-2015, donde te tocó ni más ni menos que ser primero ministro de Educación, luego diputado nacional, es decir, fuiste un gran protagonista de esos momentos. ¿Cómo podemos de alguna manera describirle a nuestra audiencia, sobre todo a aquellos quienes por ahí no lo tienen muy de cerca? ¿Cómo fue el reclamo de Malvinas en esa época? ¿Cómo fue que se gestionó durante todo ese periodo nuestro reclamo de soberanía por las islas? Bueno, primero saludos, como antes le mandé a Marcelo, no sé si me logro escuchar. Sí, sí, sí. Pero a Mario también, otro destaco total. Total, en este tema, Mario, un abrazo enorme. Pero es bien interesante porque, no sé si es que vamos a dar una anécdota, que el museo tiene testimonio de esa anécdota, pero no se conoce mucho, que es, bueno, todos lo escuchamos a Néstor en el discurso inaugural 2003, es decir, que venimos de la zona del sur, de la zona austral, de la zona malvinera, por eso vamos a iniciar nuestro reclamo de soberanía. Lo dijo el primer día, pero lo interesante es que él va a una reunión, en el 2003 mismo, creo que era, él va a una reunión de líderes progresistas, en aquel momento, en Londres. Estaba Tony Blair, laborista como primer ministro, y que no era una reunión de Estado, era de líderes, así que, de una reunión informal. Y recuerdo, ya Néstor le decía todo el tiempo, en el momento que le dé la mano a Tony Blair y lo salude, no le mencioné la causa de Paulina, no le mencioné la de Paulina porque era una reunión, era el citrión, que no se iba a charlar, en momentos de reuniones de Estado, que no eran, no sé qué, y él, pero la verdad que lo ven. Néstor decía, sí, sí, lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta, y viene caminando Tony Blair, dice el jardín, y va, Néstor caminando y se encuentra, se da la mano y Néstor dice, no lo puedo saludar, es imposible. Nosotros tenemos un reclamo sobre la isla Malvinas, que no se va a hablar nunca, y digo que la etapa de Página 12, en el Museo de Malvinas, de Néstor diciéndole esto a Tony Blair, bueno, esa fue la estrategia y la mirada, fue plantear, como dice nuestra Constitución, un reclamo renunciable, y plantearlo, por más que la democracia argentina se va a plantear lo que fuera de la democracia, entonces, claramente, toda reunión internacional, toda reunión, de un organismo, multilateral, Argentina, ha planteado el tema, y tengo el honor y el orgullo, de haber llevado adelante, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, del Senado, por primero haberlo incluido en la ley, haberlo incluido en contenidos escolares, haber trabajado mucho, esto puede haber sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que planteó este tema como un tema central, e inclusive cuando subimos aquella, como mi pose, la práctica con misiles, que hizo Reino Unido, violando totalmente todos los acuerdos allí en el sur, y haber convocado en Ushuaia, abrazo grande a nuestro camino de Terra del Fuego, haber convocado en Ushuaia, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y haber hecho una declaración, que se llamó Declaración de Ushuaia, donde sin distensiones políticas de ningún tipo, todos los partidos, todos los bloques, acordaron generosamente una declaración de 10 puntos, que es bien interesante, porque ocurrió en un momento, donde dio mucha tensión, acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo se escribió más o menos para la ley, para que tengan una idea de los accidentes de 11, de Estación 11, y muchos no querían que esto significara un apoyo al gobierno, entonces, cuando llegamos al borrador de declaración, algunos dirigentes dijeron, no, 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 vamos a acordar de la declaración del gobierno, entonces, la actitud fue, se hacía en la oficina, romper esa declaración, tirar la desinformación, y afirmar la declaración que ustedes hagan, hagan ustedes en la oposición, una declaración, y nosotros la vamos a afirmar, porque sobre este tema, ningún argentino pudo tener ninguna duda, y, bueno, ahí empezamos a hablar, y al final se recuperó la declaración, así que este... Yo te sumo, si me permitís, digamos, porque también tiene que ver con una discusión interna de nuestro país, cuestión cultural, siempre se habla de la grieta, de que estamos divididos, y de cómo Malvinas nos lleva como desafío a tenerlo por ahí lo que pregaba Martín Fierro, la unión verdadera, yo ahí sumo una breve anécdota a lo que contabas recién, que cuando fue la desclasificación del informe, en el año 2012, yo me acuerdo que cuando la actual vicepresidenta, pero que en su momento era presidenta, hizo la presentación, me acuerdo que asistió toda la oposición a ese acto, y para mí era una imagen, digamos, muy interesante, ver cómo en un acto relacionado con Malvinas, estaba Zaffaroni, que en su momento era todavía ministro de corte, al lado de Francisco de Narváez, próximo a Patricia Bullrich, próximo a madres, abuelas, dirigentes sindicales, es como en ese momento de sentir, digamos, de que en Malvinas, en tanto discusión nacional, había una necesidad de unidad, más allá de los partidos. Digo, perdón, lo sumaba como... es tal cual como decís vos, aunque hay que decirlo también, nosotros, incluso, también uno tiene el orgullo de que después de que, Perón, crea en los 40, la dirección de Malvinas, Antártida, crea el Instituto Antártico, que mira el tema del sur, y como un tema estratégico para el futuro argentino, Cristina crea la Secretaría de Malvinas y me llama para hacerme cargo, lo cual implica darle una acción a la Secretaría de Estado y colocarlo en la actividad que tiene para la gente. Quien tiene el mismo asalto a todos los artistas, ahora sí que es un estudio, ha sido probablemente, pero que me llena de satisfacción poder trabajar en esa dirección. Ahora hay que decir también que no han... que hay ciertos sectores que aún ese tema que es tan caro y que está en la Constitución Nacional, en la cláusula transitoria primera, en la Constitución Nacional, tratan de horadar y tratan de poner en debate. Hace poco hemos leído un artículo, muchos de nosotros con cierta indignación, que el nombre es Malvinas, salió en Clarín, un artículo firmado que decía Clarín, no lo decía Clarín, decía el artículo que salió en Clarín, decía Malvinas no las cerramos tanto. Donde atacaba a los sustentos básicos de... ¿Cuál es nuestro reclamo? con la mirada colonial, que realmente con la mirada colonial. Y hay sectores que realmente el propio Macri en un momento planteó para qué queremos Malvinas si cuestan caro, ¿no? Lo dijo Balsa, lo estamos inventando, también un artículo en Clarín de Balsa, planteó este tema y Balsa lo dijo y varios le dijeron, bueno, no es que todos los argentinos quieren Malvinas. Y el presidente dijo para qué, bueno, en ese contexto... Porque decía que era un déficit, cuando en realidad todo lo contrario, si uno no analiza económicamente Malvinas y el Atlántico... Miremos la testa de estos días, ¿no? Claramente es el espacio que tiene mayor riqueza, pero también como lo ha planteado seguramente en la participación de la semana pasada Uriel, seguramente esto... La riqueza es una parte, pero también está el interés sobre la Antártida, que también estamos hablando de riqueza y una riqueza estratégica, estamos hablando de una base militar, nada menos que en el lugar del único lugar natural de conjunción de los dos o sea... Así que imaginemos la importancia estratégica que tiene y dicho eso de paso, no estarían ahí los ritmos en la existencia de la importancia estratégica que sostuvieron todas las colonias de la República. No, claro. Tienen estas colonias porque tiene, a pesar de que tiene un costo enorme porque la base militar que es proporcionada para la nación es importantísima y no tiene, no nos creamos de que tiene una mirada defensiva únicamente. No es realmente violatoria de todos los acuerdos que tienen que ver con la zona de paz del Atlántico Sur. Ese es el interés. Pero insisto, hay una inconsciencia que va a salir a la cancha en cualquier lugar que ve las banderas de cualquier club con Malvinas, ves en los cánticos, no ves en el sentimiento que no ves tatuado, está en el corazón de él. Mira, aún pone este trabajo que hace en el mundo para que olvidemos este reclamo histórico. Vos mencionaste en un momento la cuestión del multilateralismo. ¿Cómo fue durante ese periodo 2003-2005? Y de paso para explicarle a la gente cuál es la importancia en relación a la causa de Malvinas la integración regional latinoamericana. Bueno, entre el 2003 y el 2015 América Latina cambió la política en su conjunto con un número importante de países que hubieron líderes progresistas, amadores y a la tradicional, hay que decir que solamente bien lo contó, pero desde la década de la década la reunión de naciones de América toma por primera vez el tema de Malvinas y toma el tema colonial y en la reunión primero de Bogotá y después en la de Cuba se plantea por primera vez lo hace el canciller que era socialista pero el canciller de Perón plantea por primera vez este tema América Latina tiene una posición de apoyo entre el 2003 y el 2015 surge una nueva institucionalidad que no existía la UNASUR es de esta época y la CELAC es de esta época es decir que tanto la UNASUR como la CELAC tuvieron posiciones muy firmes a las tradicionales de la OE al Mercosur bueno la del ALBA del Pacto Andino la de la LADY que ya habían tomado oposición el PAN Latino el PAN Azur que habían tomado oposición a estas nuevas instituciones que le dan fuerza pero Argentina en esa época logró cosas que hasta el momento no están entre el 2003 y el 2015 logramos que la cumbre de países africanos y latinoamericanos la cumbre de los países árabes y latinoamericanos también plantear este tema y logramos que el G77 más China son 133 países tuvieron una declaración enorme la declaración del G77 más China una declaración que no solo plantea soberanía sobre las islas sino sobre los recursos naturales el derecho que la Argentina asiste sobre los recursos naturales así que fue un momento de expansión del trabajo diplomático que desgraciadamente después bajó la tensión durante los últimos cuatro años pero fue un momento de expansión del trabajo diplomático de nuestro país y tuvo réditos enormes realmente queda de nudo la política colonialista que estaba llevando Reino Unido y que el camino de Reino Unido no es otro que el de negociar bilateralmente aparte de las resoluciones de Naciones Unidas que son las que dan el camino que tenemos que recorrer para lograr la reducción de la soberanía claro digo porque hay como una especie cuando uno a veces ve las redes sociales de que critican bueno la UNASUR para qué sirve el PARLASUR para qué servía por eso tenemos por ahí una necesidad al menos de este ciclo y también desde el museo de tratar de difundir que cuando hablamos de la cuestión Malvinas la integración continental es una variable fundamental para por lo menos discutir digamos en una mejor condición posición internacional la soberanía y ni hablar si además desde la unión continental podemos proyectar adhesión que antes no teníamos como bien mencionabas la de la unión africana o mismo Rusia y China en su momento 2014 2015 ¿cómo fue dentro de todo ese proceso? tengo una pregunta yo no sé si bien llegó a comentar la semana pasada el caso de Chagos no a eso te lo quería te lo quería preguntar me parece interesante porque para qué sirve para qué sirve bueno está claro que hay cinco países en el mundo que tienen por estar en el Consejo de Seguridad capacidad de veto en ese consejo que es el que tiene las acciones vinculantes entonces no se puede aplicarle sanciones al Reino Unido porque no cumpla con la resolución de la Asamblea de negociar con Argentina ahora bien en el caso porque el Reino Unido no siempre tiene el argumento de la autodeterminación yo voy a ser muy sintético en contar el caso pero fabuloso la verdad que es increíble bueno hace unos 55 años más o menos Reino decide cuando le da la independencia a Mauricio decide quedarse con una parte de la condición que es el archipiélago de Chavos ¿para qué? para alquilarle una de las islas del archipiélago de Chavos que la isla Diego García a Estados Unidos ¿para qué? para hacer una base militar para que haya una base militar en el océano Índico pero como cuando vos aquí le haces un departamento en Estados Unidos le dice más o menos bueno pero los tiros pero deshabitados entonces ahí vivían cerca de los mil chavosianos que los echan hace poco salió una declaración en el diario británico del primer ministro británico diciendo que se van matando a las mascotas que se vayan autodeterminándose no tendríamos que haber matado con gas a las mascotas así que imaginemos lo que hizo los desalojaron los mandaron a Islas Mauricio los mandaron a Islas Seychelles a varios que estaban por ahí voy a ser muy breve de inicio en Estados Unidos por esto hay refusión en la Unión Europea en Londres lo cierto es que pasan los 50 años y tiene que devolver la cita claro entonces describe el 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 le escribe el representante británico en el índico a los norteamericanos no nos devuelven porque si nos devuelven se la tenemos que los chagosianos porque están ganando todos los juicios quédense ahí por favor busquemos algo que hacer ahí bueno hagamos un reservorio natural bueno los chagosianos no termina diciendo el lobby de los ambientalistas va a ser más fuerte que el lobby de la chagosianos increíble bueno el hecho es que este Estados Unidos no lo devuelve y lo lleva a la nación me está escuchando Marcelo bueno podría hablar mucho más el que yo de esto a la corte general de justicia y la corte general de justicia le da la razón a los chagosianos el tema a naciones unidas y la asamblea general de naciones unidas decide con seis votos en contra no más es interesante ver incluso porque entre primera decisión de la asamblea la segunda solamente seis votos tuvo a favor de un solo uno de esos seis votos hay que tenerlo en cuenta que es el de Hungría pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? le da seis meses a la reunión para devolver la reunión seis meses seis meses terminó en diciembre no es decir la autodeterminación los chagosianos son los que viven ahí quieren dejar así que Reino Unido en todas las votaciones del mundo vota contra la autodeterminación en el único lugar dicho se le pasó el gobernador el mejor dicho el representante en el índico que contestó esto y que termina tratando a los chagosianos como sirvientes prácticamente usar la palabra para referirse a eso Robinson Crusoe es nombrado como premio por haber incluso gobernador no todo cierra digamos no hay una preocupación por la autodeterminación que en la última es la constitución argentina la resolución de Naciones Unidas la que dice que nosotros vamos a arrepentir la tabla los intereses de los isleños no son los británicos los que lo van a hacer cuando uno analiza en este amor que uno tiene por la causa Malvinas uno también viene a leer diarios británicos o de la isla saber qué es lo que dicen ellos saber qué es lo que opinan y siempre que hablan de nosotros los famosos archis como nos adjetivan se describen casi como una especie de como si fuéramos los argentinos como unos románticos que están obsesionados con esta idea digamos que las Malvinas son argentinas pero siempre nos describen en los medios británicos nosotros casi como si fuéramos unos céntricos anacrónicos cuando en realidad por lo que estás describiendo la cuestión del colonialismo no es un problema del siglo XIX sino que también es un problema del siglo XXI como acabas de escribir porque estos fallos según tengo en cuenta de la corte internacional son muy recientes exactamente y estas resoluciones de las Naciones Unidas son horas quedan 17 casos coloniales en el mundo de los que son británicos y son ellos cuando ¿no? cuando vos mirás el Atlántico Sur si vamos a poner un poco más de luz porque cuando vos mirás el Atlántico Sur hay una corona de islas que son todas así que manejan sin lugar a duda la la este geopolíticamente otra pregunta ¿de dónde se dio a Dilma Rousseau? te acordarás que Petrobras y Dilma Rousseau son una espiada hacia tal punto que Dilma con su unido justamente se ponaba con el mamá en protesta por este espenaje y fue en el discurso de las Naciones Unidas que siempre hace lo denuncia públicamente Dilma desde la isla de Acesión que es una esfera británica que controlan totalmente que dicho sea de paso esa isla cuando analizamos la guerra del año 82 la isla fue fundamental en cuanto a la asistencia militar del bando británico es decir cuando fue el conflicto del año 82 no es que solamente jugó digamos el artiélago de Malvinas sino que lo que llevó a los ataques británicos fue esa famosa isla Ascensión que además cuenta con una base de Estados Unidos que fue fundamental para que las tropas británicas pudieran llegar desde 12.000 kilómetros de distancia desde el Reino Unido hacia las Islas Malvinas siendo una escala en ascensión ¿Cuál? Bien y contanos cómo fue sos secretario de Malvinas Antidad e Islas del Atlético Sur pero hace un par de años fuiste secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas ¿Cómo fue ese proceso que mencionaste hace un ratito de la creación de la secretaría y de elevarle el rango o estatus a la cuestión de Malvinas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno la creación del museo también digamos cuando uno piensa en el de Malvinas lo que no realmente la etapa del 2003 al 2015 es prolífica en cuanto a las acciones argentinas pero también en esta cuestión intergeneracional de transmitir la historia y transmitir la presencia de Malvinas en la cultura en la vida en el corazón de las argentinas en aquel momento lo que plantea Cristina es plantearle a la Cancillería qué tipo de relevancia tenía que tener el tema de Malvinas en la política exterior de la Argentina como la Alberto lo planteó también el primero de marzo pero también el 10 de diciembre el 10 de diciembre planteó creo que no un concursidente le dijo un parájot tan grande al tema de Malvinas y planteó los temas estratégicos yo creo que lo complementario que hay ahora que no es menor para quienes están comentando es que plantea la Secretaría mucho más amplia Tantártida y el Atlántico Sur vamos a decir esta semana pasa que nos plantean cuáles parece que ya plantea Alberto tres proyectos de ley que planteó el cuarto el primer marzo uno la creación del Consejo Nacional de Malvinas para que sea política de Estado y no de un gobierno si vamos y volvemos con la política no tenemos ninguna posibilidad no tenemos ninguna posibilidad si los países que nos apoyan piensan que después va a venir un gobierno quizás no va a ser este reclamo no tenemos ninguna posibilidad de que nos creemos una política de Estado y una política de mediano y largo plazo entonces crea el Consejo con la participación de todas las fuerzas políticas con la participación de académicos y de turistas y con la participación de la isla de Tierra del Tierra y con la participación de digo la provincia de Tierra del Fuego y con la participación de los excombatientes y esto va a ser una decisión después cuando se define la sí porque no solo hay que tener la constitución después son las estrategias de los caminos si coincidimos con las estrategias y los caminos si no hay peligro que en cuatro años se vaya para otro lado porque estamos en mejores condiciones de que crea esta política de Estado y una mirada hacia el futuro el segundo tema que plantea lo que pasó esta semana con la pesca y con el orgullo de las riquezas de Argentina es la ampliación de la plataforma territorial un ejemplo de política de Estado lo que ha hecho Jopla que es la comisión para la plataforma territorial de Argentina que lo ha pesado y ha transcurrido distintos gobiernos una ley de la época de la Rúa y ha continuado hasta hoy donde Argentina amplía su plataforma territorial es decir la plataforma territorial tiene que ver con que nosotros tenemos 200 millas 200 millas donde somos dueños de la tierra del subsuelo y de la banda de agua pero a partir de las 200 millas seguimos siendo dueños seguimos siendo dueños de todo lo que hace el subsuelo al fondo marino entonces si hay minerales si hay pesca de arrastre eso es nuestro y se lleva hasta 350 más medidas y esto es lo que Argentina planteó y Naciones Unidas le ha dado la razón en el caso particular de Malvinas porque en ese caso Naciones Unidas bien valando la posición argentina de que hay un problema de la soberanía no se define no dirime ni para uno ni para el otro y la segunda ley es la nueva política es decir que con lo que vamos a plantear Argentina es dos veces más grande yo marqué en la tierra que es la Argentina continental y no tenemos todas las riquezas que hay ahí el tema es cambiar la ley de pesca porque como cambió en el año 2013 la ley de hidrocarburos esto por ser claro en el Senado en el cambio de la ley esa ley de hidrocarburos nos permitió de otra forma el delito penal la exploración de hidrocarburos en la zona del mar argentino incluye también la zona de Malvinas y ahora mejorar y aumentar las penas las mujeres respecto de la pesca y por eso es tan importante que estos pesqueros teníamos en la milla 201 que entraron a la mar argentina los que entraron pesqueros por cubetos que así no fueron perseguidos dos fueron apreciados uno logró liberarse y realmente es la forma de mostrar que nosotros tenemos soberanía sobre esos espacios y que cuidamos la riqueza tenemos poca legitimidad de pedir la soberanía sobre las Islas Malvinas si no cuidamos lo que sea nuestro por eso esta idea de crear la misma secretaría en el tema antártico porque nosotros también reclamamos soberanía con el tema del Atlántico y Malvinas es un todo integrado eso que vos mencionabas de Malvinas como política de Estado me retrotrae también a la historia reciente yo me acuerdo año 2015 salió una nota en el diario de Telegraph que fue luego por Telegraph donde un enviado del partido que bueno después ganó las elecciones se había filtrado esa información que le habían prometido a funcionarios británicos que en caso de que ganaran las elecciones iban a discutir Malvinas sin cartera cuando en la jerga diplomática la frase sin cartera significaba ir atrás con todo el avance que se hizo en relación a la Secretaría de Asuntos Relativos de Malvinas año diciembre no casualmente después de esta nota que se filtra en junio por decreto se termina disolviendo esa Secretaría ¿cómo sentiste? ¿cómo viviste? y digamos ese proceso de sacar a la Secretaría de Malvinas de la Cancillería y qué diagnóstico haces respecto de esos cuatro años que pasó en torno a la acción Malvinas bueno primero una acción muy general cuando vos viste la degradación de la Secretaría años después nos quedamos en el Ministerio de Salud claro nos quedamos en el Ministerio de Cultura también eso como museo nos afectó nos quedamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología si vos me querés decir que se interese que no bueno la preocupación tenemos respecto al Estado en el caso particular de Malvinas la primera ausencia fue del primer distrito de Macri no menciona las palabras Malvinas no hubo un presidente de la democracia que cuando se negara dejara de mencionar el tema de Malvinas como central para la política por ahí en las cuales son tu propósito Macri no toma el tema de Malvinas como un tema central en el primer discurso eso fue indicativo de lo que iba a suceder lo que no se puede bajar en el reclamo sobre Macri lo bajó no, no, no apareció porque está en la Constitución claro no depende de un gobierno es una opción que decidimos todos los argentinos en Argentina entonces lo que hizo fue bajar como señalaba la tensión bajar la preocupación bajar la prioridad si uno quiere buscar un resultado de eso sin lugar a dudas fue el acuerdo que hicieron este que se denominó creo que este no me acuerdo por qué nombre le 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 comunicado conjunto exactamente claramente Argentina deja de lado la 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 soberanía sobre los recursos porque para nosotros es tan importante la soberanía territorial como la soberanía sobre los recursos que están allí así que me parece que lo que hubo fue eso uno mira las declaraciones siguieron habían acciones en muchos organismos pero si uno va a mirar por ejemplo la del que se va a ver que ya de la propuesta argentina de la de la envergüenza argentina baja y saca temas de que habíamos logrado que 130 países en la de la nacional del mundo nos acompañen así que por suerte normalmente la gente del gobierno de Alberto y de Cristina porque uno ve que hay una agenda donde vuelve a estar en el lugar central claro pero también la importancia de que esta centralidad permanezca en el tiempo digamos porque a veces por ahí no se difunde mucho en los medios pero cuando de política internacional es muy difícil impulsar el reclamamiento de la la conducta de el Estado termina pendulando en algo tan sensible y tan sobre un territorio usurpado eso lo cuando vos tenés por ejemplo la solidaridad de los países de Marcos y la solidaridad se expresa en cuestiones concretas y después no no esté no acompañás esas cuestiones concretas ¿no? porque hay un gobierno que se preocupa entonces es muy difícil recuperar y decirle no mira no es cuestión de Estado por eso el consejo que está planteando de Alberto la ley para crear parece que está en el meollo central de las preguntas que hoy tenemos que tener hacia los carnetarios y nosotros por ahí desde el museo difundir digamos lo más que podamos la cuestión Malvinas nuestros argumentos sobre justamente haya una popular y social respecto de Malvinas como políticas de Estado ahí de alguna manera el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Cultura el Ministerio de Educación el Ministerio de Defensa una especie de equipo en relación a la defensa de nuestra soberanía bien hace pocos días con el Ministerio de Cultura y este solamente va a ser con la participación del museo el nuevo mapa de la Argentina el mapa que ya incorpora espacios marítimos espacios marítimos de los cuales hablábamos anteriormente a partir de la ampliación de la plataforma continental bien y ahora tenemos quedaron dos ahí en el tintero vos habías mencionado el Brexit ¿no? ¿cómo querés que el Brexit en tanto fenómeno político que es la del Reino Unido de la Unión Europea ¿qué impacto puede tener a la hora de discutir Malvinas o cómo la Argentina se puede posicionar frente a ese hecho histórico por decirlo de alguna manera? bueno este quizás el mejor ejemplo es el que acabo de dar respecto de Chago yo creo que va a debilitar mucho el compromiso de los países europeos apoyar el gobierno en el auditorio de Ultramar este y me parece que en ese sentido como fue el voto porque nosotros tenemos claramente el apoyo de los países de todo el mundo los países europeos siempre estuvieron oscilantes salvo España en fin Irlanda en el día y en los países más hubo muchos países que estuvieron ahí con duda yo creo que esto les quita el compromiso de apoyo al Reino Unido a tal punto que digamos yo vi un tiempo de propuesta pero la propuesta de la Unión Europea al Reino Unido respecto del acuerdo de libre comercio después del Brexit no incorpora las Malvinas ¿no? todavía la negociación va a llevar mucho tiempo pero quiero decir que en este sentido puede darse una paradoja ¿no? uno sabe que la justicia de Malvinas la pesca y esa pesca es una medida para la Unión Europea importada por España principalmente fue una instalación donde Argentina como parte del Mercosur tengo un acuerdo de libre comercio este en la Unión Europea porque estamos en ese camino y este que Reino Unido no lo tenga para Malvinas respecto de un europeo y le convenga mucho más a los Ingenieros este a través de América Latina y del Mercosur del Comercio digo esto puede dar lugar en la cuestión internacional en la que se alborgen los organismos multilaterales sino en la cuestión económica concreta o no no hay que tener un optimismo ingenuo respecto del futuro lo sabemos que va a pasar pero en el principio lo que está claro es que uno ve continuamente lo que estamos haciendo es que ese compromiso hemos hablado con varios de los países europeos ese compromiso comienza a diluirse y mejora las condiciones de Argentina para tener acompañamiento de los países europeos acá en los comentarios Patricia nos pregunta respecto del famoso vuelo que se hizo esa rama del año pasado no sé si lo que se explica cuáles son sus características de qué se trata por qué hubo algún pequeño revuelo el año pasado en los medios respecto de ese vuelo que fue el 20 de noviembre de 2019 ese de ese Plastino está hablando durante del del este del comunicado conjunto claro abrió la de que estaba en ejecución hasta el momento en que la pandemia las cosas le agregó el vuelo San Pablo a las islas y los resultados de que ya ya este del pero lo que hablaba del comunicado conjunto son varios pero dos principales la comunicación y la investigación y este los dos tenían momentos de revisión el momento de revisión de lo de pesca en el 20 de enero nosotros este tomamos el sentimiento para suspender las reuniones que se estaban para estudiar si efectivamente nos beneficiaban no 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 y en el momento de revisión efectivamente cuál es la posición argentina respecto siempre defendiendo con mucho fundamental nuestra soberanía nos mandan saludos desde la base científica de la antártida así que estamos un abrazo enorme porque ya va a ser desde acá hay dos bases científicas la brown que está abierta durante la etapa de la campaña y carlini que están ahora y nosotros valoramos enormemente ustedes saben que todos los están escuchando la gran medida que se toma en esta región respecto del coronavirus y la pandemia es en la Antártida y la tomamos nosotros sobre el primer país en el centro de eso me parecía que eso me iba a llegar a un protocolo de la Antártida cuando decían ¿pero para qué es? nosotros enviamos un protocolo de la Antártida que permitió pasar la campaña sin tener un problema y justamente hoy estamos con el comando Antártico discutiendo porque está saliendo vuelo a marambio dentro de unos días y estamos discutiendo normalmente el protocolo para así que un abrazo enorme a los investigadores imagínense después de estar ahí en esta situación el enorme aporte desde muy pocos días salió en la revista científica del mundo de hecho una investigación argentina sueca el argentino sueca que han hecho nuestros investigadores del artículo argentino que nos llenó de orgullo porque plantea hipótesis un poco alejadas en el tiempo 60 millones de años atrás sobre qué era la Antártida de la Antártida de la Antártida bien la última pregunta para ir cerrando ¿cómo ves el futuro de la soberanía? ¿cómo percibís cómo intuís que va a ser el futuro de un país en relación a la discusión de soberanía por las civiles? yo creo que lo que estamos discutiendo es cuando no me cabe no tengo ninguna duda siguiendo la historia de la humanidad que es la historia de descolonización hace 100 años una conversión una conversión en el mundo donde más de las militares no le se hagan porque los gobernantes eran emitidos por la reina o el rey de la tarde las colonias en el mundo eran más de la mitad de los habitantes era un mundo que justamente por eso crea la discusión de descolonización Naciones Unidas que realmente dio luchas enormes para hacer descolonizaciones y quedaron pequeños vestidos de ese mundo colonial el mundo colonial que la desigualdad de las naciones permite que siga existiendo la desigualdad yo he hablado del tema de la capacidad que tienen los países con derechos vetos en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas pero la desigualdad es enorme ya no solo por las riquezas ya no solo por el armamento sino fundamentalmente por el conocimiento la desigualdad de aquellos que manejen la ciencia y la tecnología que es la tecnología de la información y el resto es enorme y es otro en el camino de aquellos países que están utilizando por su autonomía por su soberanía y también en el caso nuestro la solidaridad yo creo que nosotros tenemos un capital que es el que hablaba al principio el capital nuestro es el ambiente que entiendo que nunca se van a dejar convencer que esas islas no fueron usurpadas ¿no? ¿en qué año estamos? si no se hubiera los 200 años de que se levantó por primera la bandera argentina ahí llegó la bandera por las provincias de la Río de la Plata y ahí estaban depredando los recursos naturales que había y para que nosotros tomemos posición antes hubo cuantos gobernadores españoles yo conto una anécdota que cuando yo estaba en Bolivia saben que Bolivia fue el primer país latinoamericano que le hizo el barato en el año de del 1983 Bolivia le mandó una carta diciendo a pesar de que ustedes los de las provincias unidas no nos apoyaron en el congreso de Panamá y no quisieron la unidad a pesar de eso más o menos que nosotros consideramos la causa malvinas una causa regional ustedes son las víctimas pero todos los latinoamericanos nos sentimos golpeados por eso bueno me lleva Evo después de una entrevista que le hice escutar en otro canal en Puebla que lo hice en Pública me hice con él me lleva a la plaza y en la plaza principal de La Paz y en la alcaldía de La Paz uno se escribieron lo habrán visto uno con el texto de lo que fue el dictamen del juicio que le hacen a Murillo que se había levantado contra el imperio que se había levantado por la de nuestros países y que había y dice que aquellos a los que se lo lo ajusté y mandan a la a muchos de los que estaban ahí a los que apoyaron van a ser subidos a un burro de espaldas van a ir y van a haber cien azotes en cada esquina de esa plaza y después de esa madrina a quien le cabe duda de que España tenía posiciones que nosotros miramos yo cuando veo eso estamos discutiendo cuando uno lee a San que le escribe al congreso a Buenos Aires que no le mandan que no le manda soldados me mandan soldados mándenme los que están ahí cuando la asamblea cuando la solución de mal en el 810 se agarra el suelto a los que estaban ahí si, si, si aquí en la cabezuda que nosotros estamos ejerciéndose es una cuestión clara que uno puede pensar que porque pasó el tiempo y ya no es más un mensaje total de optimista estamos discutiendo cuándo los derechos avanzan los derechos humanos en toda la en todo el mundo uno pregunta cuándo va a pasar que sabe pero que sabe que es la humanidad el camino de la humanidad es eliminar el realismo las marvinas es volver como diría hasta Huaypa en la humanidad dentro del territorio y no es un tema de la riqueza no no estamos hablando de riqueza si fueran una piedra en el medio del océano y que fueran usurpadas las argentinas las ciudades son mucho más nosotros pedieron la vida tengo un compromiso también y tenemos un compromiso que lo vamos a seguir con un mensaje optimista nos toca a nosotros a los que posicionalmente trabajamos en el museo a la secretaria y a nuestra cancillera a nuestro presidente a nuestra vicepresidenta a los que nos toca tratar de que eso sea cuanto antes me quedo con con esa conclusión la relación es inevitable el tema es cuándo bien trabajo con ustedes lo que hace el ardo por darle fuerza al museo para que este esté presente de todos los argentinos y argentinas es enorme y es para felicitar así que perdón a todos los que no pudieron seguir seguimos trabajando contamos con el apoyo y la gente para todos y todas y que rápidamente pase esta pandemia y que nos permita un abrazo con un compromiso enorme de seguir luchando por las islas bueno muchas gracias por tu participación nos encantó lo que nos explicaste y nos contaste así que nada nos estaremos reencontrando en esta disputa de la guerra que nos interesa en nuestro país que siempre nos va a mantener unidos hacia un destino muchas gracias bien acabamos de escuchar al embajador firmus de que malvinas antártida hoy vamos a mencionar algo respecto también que en un momento hablamos de si la variable del papa influye o no en la discusión de soberanía hoy 8 de mayo es el gen de Luján y casi un símbolo y un guiño hacia la cuestión malvinas se subieron unas fotos en Malvinas en el conflicto del 82 que estaba en manos de las fuerzas militares británicas no las han sido de vuelta recién a fines del año pasado bien fue la segunda edición de este ciclo de mi memoria nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas vamos a seguir hablando de nuestros fundamentos de soberanía vamos a retomar la discusión de la flora la fauna la geografía para poder de alguna manera continuar con este camino de empoderarnos y seguir difundiendo nuestros argumentos de soberanía para algún día recuperar nuestra soberanía las queridas islas marinas les mando un abrazo y nos vemos el viernes que viene chau y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video